Hola, os vamos a presentar el módulo de vuestro máster de recursos humanos de gestión del cambio. Las organizaciones son organismos vivos y como organismos vivos están dentro de sistemas en los cuales se tienen que adaptar a su entorno. Vivimos en momentos de constante cambio y la adaptación de las empresas al entorno será básica para el éxito de ellas. Y básico para el éxito de este cambio será una buena gestión de los recursos humanos enfocadas hacia ese cambio. Lo que vamos a ver en este módulo va a ser tanto la identificación de la empresa, sus características, sus valores, su misión, las necesidades de las empresas hacia el cambio y como nosotros desde los departamentos de recursos humanos y los líderes de nuestras organizaciones tienen que fomentar ciertas habilidades para hacer una mayor adaptación al cambio y que los equipos se sientan más cómodos en estas nuevas circunstancias y con una mayor efectividad y eficiencia. Todo esto lo tendréis dentro de vuestro ebook y nos tenéis a los profesores tanto en las clases que vamos a dar como en las SPVs como cualquier consulta que queráis hacer. Espero que disfrutéis del módulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!